Hermanos, los guineados y los gobernados vamos a plantar una alabanza para la gloria de hoy que se nos muestra, ¿ok? Andemos los guinos, alabanza a San Cristo, que saldremos con gozo al Dios poderoso que nos redimió y los dignos unimos. Y damos al mundo que Jesús, Rey, de Reyes, Señor de señores, muy pronto vendrá. Jesús, Rey, de Reyes, Señor de señores, muy pronto vendrá. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se aleja y los ángeles cantan felicidad. Alabanza a San Jehová, porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se aleja y los ángeles cantan felicidad. Alabanza a San Jehová. Alabanza a San Jehová. Que saldremos con gozo al Dios poderoso que nos redimió y los niños unidos. Que saldremos con gozo al mundo que Jesús, Rey, de Reyes, Señor de señores, muy pronto vendrá. Jesús, Rey, de Reyes, Señor de señores, muy pronto vendrá. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se aleja y los ángeles cantan felicidad. Alabanza a San Jehová. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se aleja y los ángeles cantan felicidad. Alabanza a San Jehová. ¡Gracias!